Bueno, ya estamos casi por culminar la tercera edición de los diálogos del agua, pero no podemos irnos sin antes escuchar las interesantes y tan esperadas conclusiones de la jornada de hoy. Para ello le damos la bienvenida a don Abel Mejía, asesor estratégico de agua y saneamiento, quien ha seguido y analizado en detalle cada una de las jornadas de hoy para compartir sus conclusiones. Don Abel. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo a CAF y al Gobierno Español por organizar estas jornadas, que es la tercera edición y está alrededor de un tema que es crucial para España y América, que es la construcción de consensos superiores sobre el tema del agua que lleven una política de Estado y no simplemente de gobierno. Y tuvimos una primera presentación de don Fernando García Casa, del secretario de Cooperación Internacional, que simplemente la encontré espectacular. Porque él habló, empezó dando un contexto de cuál es el avance que tiene España en sus políticas sociales y de desarrollo económico desde el pacto de la Moncloa en el año 1977, un pacto que ha llevado a un desarrollo espectacular en el económico y en el social en España, y una constitución, el 78, que repartió las competencias administrativas y del Estado en las comunidades autónomas y que hoy están de nuevo en el tapete, pero que le han dado a España 30 años de prosperidad y de que es envidia del mundo entero. Y que España ha conseguido en este tiempo, como él mismo dijo, darle agua a 46 millones de españoles y a 70 millones de turistas que vienen cada año, y eso no es poca cosa. O sea, ustedes se imaginan la infraestructura adicional que tiene que tener España en las ciudades turísticas para atender esa población incremental. Y que lo ha hecho en un marco de resolver el desafío de que el agua debe ser un derecho y es un derecho que lleva a la dignidad de las personas. Después nos tocó el tema de la Agenda 2030 y lo relacionó con la relación de España con América Latina alrededor de los ODS y el compromiso que tiene España con Iberoamérica, que es muy fuerte, tanto en el tema de las inversiones, reconociendo que es un continente biodiverso y con enormes impactos del cambio climático, y que la cooperación española está circunscrita dentro del ODS 17 de la cooperación necesaria que necesita para cumplir con esa Agenda del 2030. Yo creo que eso fue un telón de fondo espectacular para iniciar esta sesión. Después tuvimos unas breves palabras del nuevo presidente de CAF, Luis Carranza, que no por breve fueron profundas. Él dijo que el desarrollo del agua está profundamente ligado, no solamente a agua potable y saneamiento, que es lo que mucha gente habla, sino a la salud pública. Que el tema del agua segura en América Latina sigue siendo un problema porque la mayoría del agua que se reparte por los sistemas de agua potable y saneamiento de Sudamérica no es segura y no cumple con los requisitos de declaración de la Organización Mundial de la Salud. Y que los desastres naturales son un tema recurrente y grave que condena a la pobreza a gran parte de la población de América Latina y especialmente a los más vulnerables que viven en sitios de gran inseguridad. Habló de un tema que es muy importante en su país y en otros muchos, que es el tema de la conflictividad sectorial y regional del agua y que para eso falta una visión de largo plazo en la cual se inscriban esos conflictos y por eso, de nuevo, la necesidad del pacto. Y ese pacto, dijo, una palabra que resonó muchísimo, es que falta una confianza ciudadana alrededor de ese pacto y de los gobiernos que promueven esos pactos. Que CAF no es solamente un organismo de financiamiento, sino que CAF es una institución de desarrollo que entiende de las asimetrías geográficas que tiene la distribución del agua entre la oferta y la demanda y por eso hace muchísimos proyectos en la región que atienden específicamente ese problema acompañado de temas de fortalecimiento institucional y de capacidades y en eso quiere un compromiso especial de CAF alrededor de esta agenda del pacto. Después tuvimos una presentación de Irene Garrido, de la Secretaría de Economía, en apoyo a la empresa. Habló, hizo un recorrido de los distintos memorándum de entendimiento que se ha suscrito la Administración Española con distintas instituciones en relación a CAF en particular. Hizo mención a los tres objetivos que han tenido los foros. Las jornadas anteriores, en el año 2015, fue alrededor de la gestión del agua, la del año pasado alrededor de la seguridad hídrica y este alrededor del pacto político para el agua. Y mencionó que en el centro de todo esto está el tema de las políticas públicas relacionadas con el agua. Que el agua tiene muchísimas externalidades y que esa construcción de consensos requiere de la contribución del sector oficial, de los privados, de los donantes, de los que ofertan el agua y los que demandan el agua, del público y del privado, y que necesita una conciliación del corto con el largo plazo. Dice que el sector público en el agua es determinante y el sector privado complementa esa función tan importante. Dice que América Latina y España comparten una situación de escasez y de irregularidad en el agua. Que existe necesariamente en España un modelo exitoso para la gestión del agua y que tiene empresas líderes en el mundo que están trabajando en muchísimos sitios. Bueno, y que España es una referente importante para América Latina en el mundo en muchos de los temas del agua. Seguidamente, nos presentó la ministra Isabel García Tejerina que el pacto es una iniciativa del ministerio muy fuerte en la cual están trabajando y esperan concluir antes de la próxima legislatura. Que ese pacto gira alrededor de dos temas. De políticas públicas vinculadas a la seguridad hídrica y al cambio climático. Y que con el caso de Iberoamérica, España siente un compromiso especial, lo cual se manifestó en la Cura de Cartagena en el 2016, donde a través de la CODIA se habló el tema de planificación, gobernanza y cooperación de España con Iberoamérica. Que son desafíos compartidos y que España lo siente así. Que el pacto nacional del agua, como nos mencionó ella y posteriormente Eliana, requiere de un gran trabajo de consenso en el cual están, que lleve a una política de Estado que supere en buena medida lo que son políticas de gobiernos que cambian con los cambios de los gobiernos, que se supere ese umbral tan importante. Dice que es una oportunidad que este debate alrededor del pacto se articule alrededor de los ODS como objetivos superiores y que este país, España, necesita infraestructuras hidráulicas adicionales, pero que esas tienen que obedecer a un fuerte esfuerzo de planificación y que la gestión de esa infraestructura sea sostenible. Mencionó finalmente que el 2017 se cumplen 10 años del Fondo Español del Agua que ha canalizado a América Latina y es una situación única. Ningún otro país europeo lo ha hecho. Cerca de 800 millones de dólares de donación directa a proyectos de agua en América Latina, lo cual tiene una incidencia de varios miles de millones cuando eso se suma a los proyectos donde esos proyectos hacen parte y que eso ha sido ventajoso en gran medida para las empresas de consultoría y de construcción española y espera que estos diálogos de alguna manera continúen para seguir estimulando eso. Después de estas tres primeras presentaciones, tuvimos una presentación de ASISA, de OSD, estupenda, una presentación espectacular, sobre la gobernanza del agua y la implicación que tiene para alcanzar consensos políticos sobre el agua. Desde la perspectiva de la OSD, ellos ven y ella resumió en cinco grandes temas. El primero eran los factores exógenos, el segundo los riesgos, después dio un par de ejemplos muy interesantes, después los ODS como una oportunidad para la construcción de ese pacto nuevamente y después los principios de la OSD vinculados a la gobernación del agua. Nos habló, en primer lugar, de que, y yo creo que eso resonó en mucho, América Latina está creciendo poco, que la participación de América Latina en el PIB mundial ha decrecido enormemente y la productividad de nuestras economías es baja. El agua está profundamente lingulado al desarrollo económico y si no hay desarrollo económico, tampoco hay desarrollo del agua. En la realidad, en los países, al interior de los países son extraordinariamente desiguales, que hay grandes disparidades en todos los sentidos. Y nos hizo otra cotación que yo creo que también fue particularmente importante, es que nos dice que la experiencia mundial es que la urbanización crece el Producto Interno Bruto de los países. En América Latina eso no pasa tanto. La evidencia global de estudios que ha hecho el Banco Mundial, en el año 2009, el Banco Mundial hizo su informe del desarrollo regional, que fue sobre geografía económica, y mostró exactamente eso, que la urbanización y el Producto Interno Bruto de los países crecen. O sea, un país más urbanizado crece más rápido. En América Latina eso no está pasando. Y eso es tema de gran preocupación porque la productividad de las ciudades es baja. Y eso lo han reconocido muchísimos estudios, de McKinsey, de otros muchos, del Banco Mundial más reciente. O sea, en América Latina, y en lo que hace el contexto general del agua, hay un problema de crecimiento, de baja productividad, y de que las ciudades no son el motor del crecimiento que quisiéramos. Habló de los riesgos. Y habló de los riesgos de que la demanda va a crecer en un 50% hasta el año 2050 y que los temas de inseguridad se van a agravar en el tema de acceso a agua potable y saneamiento, a las inundaciones y a los temas de escasez que particularmente van a afectar a la agricultura. Bueno, y habló finalmente de los esfuerzos que hace OSD y otros en temas de los planes de adaptación que son fundamentales para entender los temas y adaptarse a los temas de cambio climático. Puso un par de ejemplos que me parecieron muy interesantes y voy a descatar dos ideas de ellos. Uno sobre México y otro sobre Brasil. El de México, a pesar de ser un país que tiene una institución extremadamente fuerte a nivel nacional que maneja todos los aspectos del agua, la planificación, la ejecución, las decisiones, los consejos de cuenca, los organismos de cuenca, financia, invierte. Al mismo tiempo, hay una gran fragmentación institucional y hay enormes intereses y conflictos de intereses dentro de esas. Hay una balkanización, a pesar de haber una sola institución, una gran balkanización nacional. Y eso se repite en todos los países, incluyendo aquí en España. Habló, por ejemplo, temas como la tarifa 09. Tarifa 09, una tarifa que aplica especialmente para la agricultura, que es una tarifa rebajada, que ha estimulado la explotación de los recursos de agua subterránea y lo que ha llevado a la sobreexplotación de los acuíferos en México. De 100 acuíferos que prácticamente rigan 2 millones de hectáreas en México, el 80% de esos acuíferos están sobreexplotados. Quiere decir que la extracción de esos acuíferos es mayor que la recarga de esos acuíferos. Y en gran medida se debe a esa política errónea de subsidiar la tarifa eléctrica. Y eso también se debe a otro problema de política económica, que es el tema de la tragedia de los comunes, de que esos recursos naturales compartidos, el incentivo es utilizarlo hasta el máximo y explotarlos. Y entonces eso hay que contrarrestarlo de alguna manera y hay que contrarrestarlo con los instrumentos que nos brinda la política económica. Y eso yo creo que es relevante en América y relevante aquí en España en gran medida. Habló de que estos diálogos son una plataforma y en el caso de Brasil, que creo que encontré muy interesante lo que están haciendo, que hay un informe que van a producir en este año, que los diálogos que han montado en Brasil ha proporcionado una plataforma neutra para estas discusiones que permiten cambiar desde adentro. Entonces, la OSD creo que ha servido mucho para abrir esa plataforma. Después nos habló Aziza del tema de la Agenda 2030, de las oportunidades que ofrece para el diseño de la política pública. Alinear la política pública con esos objetivos superiores que son globales, que son toda la humanidad suscrito a ese tipo de principios porque llaman a la integralidad y a la visión más integral de la libertad y la justicia del hombre, que al final es lo que nos interesa y que llama a una responsabilidad compartida en el tema del desarrollo económico. Finalmente, nos habló de la gobernanza y los principios que la OSD ha propuesto para la gobernanza del agua, 12 principios, muchísimos países los han adoptado, ofrecen una guía espectacular para analizar la gobernanza hídrica de los países y yo creo que tiene enorme aplicación no solo para los países de América Latina sino también para España. Después tuvimos tres sesiones. La primera se tituló Política de Estado para la gestión del recurso hídrico. La segunda fue sobre seguridad hídrica y la tercera fue específicamente sobre cómo construir consensos. En la primera tuvimos representantes de Costa Rica, de Bolivia, Carlos Ortuño de Paraguay, Claudia Crosa y Vicente Andreu de Brasil. Y yo voy a tratar de extraer de lo que tomé nota algunas ideas un poco puntuales para un poco dibujar el terreno de lo que ellos dijeron. Costa Rica dijo que estaba rezagado 30 años que el tema de la construcción de confianza era muy importante. También nos dijo que agua potable tiene en Costa Rica el 99% de cobertura, de que hay una empresa nacional que ofrece el servicio, que el sanamiento sigue siendo un problema. Pero yo eché de menos un tema que no se mencionó, que posiblemente Costa Rica sea uno de los países que ha casado mejor el tema de medio ambiente y agua. El tema del pago de los servicios ambientales en Costa Rica es un tema que está instalado, es un país verde, es un país donde la gente paga los servicios de los que reciben el costo del agua a los que reciben los beneficios. Hay una transferencia de recursos y distribución de riesgos extraordinarios que han convertido a Costa Rica en la marca verde de América Latina y eso en gran medida pasa por el tema del agua. Yo eché de menos que no se comentara más del tema de los servicios ecosistemas. Carlos Ortuño nos habló del rol del Estado y donde Bolivia ha sido pionero y líder en el tema del derecho humano al agua desde hace años, desde que se montó todo el tema de la guerra del agua, que también eché de menos ese, porque yo creo que fue un punto de inflexión importante para Bolivia, para América Latina y para el mundo de restablecer unos equilibrios alrededor del tema de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Habló de la necesidad del sector público como intermediario con la sociedad civil y habló muy rápidamente sobre el tema de por qué se deben utilizar las crisis como la que hubo recientemente en La Paz con una gran escasez de agua como una oportunidad para hacer las cosas que a lo mejor si no hay una crisis es difícil hacerlo. Claudia que es la directora de agua de Paraguay nos habló nuevamente de la fragmentación institucional en la gestión del agua nos habló de que hay cuatro mil prestadores de agua y cuatro mil prestadores de agua porque en Paraguay hay un acuífero que es muy fácil explotar y se pincha en cualquier lado y se saca agua y cualquiera puede distribuir agua entonces hay muchísimos aguateros el tema viene cuando ese señor que recibió agua en su casa tiene que disponer el agua en una alcantarilla y entonces allí esos son costos diferentes y requiere de estructuras diferentes y es un tema antiquísimo en Paraguay pero de nuevo refleja el problema grave que tenemos nosotros en la gestión del agua subterránea el agua subterránea es como un subcapítulo del agua cuando hablamos aquí generalmente nos referimos al agua superficial el agua subterránea es posiblemente uno de los recursos más importantes que tenemos para el tema de adaptación al cambio climático Vicente Andreu que es el el director presidente de la ANA nos habló de que dos temas uno de que la planificación hídrica en Brasil estaba muy sesgada al lado energético de hecho la hacen las instituciones y las agencias que se ocupan del tema de hidroelectricidad y nos habló también de los conflictos con el área de agua y medio ambiente yo eché de menos allí un par de temas y yo se lo comenté a él porque la ANA es como dijo Maurín una experiencia pionera y muy importante para Iberoamérica y es que se creó una agencia reguladora con un mandato muy definido con cuatro instrumentos el primer instrumento es la planificación que lo han hecho el segundo instrumento es la creación de los consejos de cuenca al modelo europeo como un parlamento pero hay otros dos instrumentos uno que es la cobranza y otro que es la otorga de los derechos que están en manos de la ANA y son los instrumentos económicos más importantes que tienen para ellos administrar el agua en Brasil yo eché de menos que no comentáramos en dónde han acertado y dónde podría haberse hecho un esfuerzo mayor porque el agua se sobre entrega hay una asignación de derechos que no responde a balances entre la oferta y la demanda en fin ese es un tema por el cual pasan muchos países y dónde Brasil de hecho está mucho más adelantado que los demás caso de Bolivia yo creo que también es muy interesante algo que mencionó de pasada Carlos es que el Ministerio de Agua y Medio Ambiente junta Medio Ambiente y Agua realmente pero realmente ahí también existen balkanizaciones importantes Bolivia es el país que tiene la mayor extensión de sitios Ramsar del mundo y todavía tenemos problemas con los caudales ecológicos o sea que hay que definir caudales ecológicos o un país que se ha comprometido con el convención con Ramsar y aunque existe un Ministerio de Agua y Medio Ambiente el tema de la minería y de la electricidad corre por otro lado entonces cómo eso se amarra y cómo eso se amarra alrededor de un pacto nacional que lleve de alguna manera no a un decreto real pero a una ley que actualice la ley vigente que es de 1906 o sea tienen una o sea que a pesar de que Bolivia ha avanzado enormemente las tareas que tiene y yo creo que con el liderazgo de Carlos eso puede llevarse adelante y nosotros celebramos enormemente cuando él asumió esa responsabilidad Vicente nos comentó al final de que es importante para llegar a un pacto que existan reglas previamente acordadas y esas reglas previamente acordadas no son las reglas que normalmente se acuerdan cuando hay crisis hay que hacerlas cuando no hay crisis exactamente que cuando hay crisis los que sufren la crisis lo que intentan es transmitir los perjuicios que ellos tienen entonces ver a quién le asigno yo los costos que yo tengo como yo me las manejo para distribuirlos a otros y también mencionó un caso en Brasil que es muy importante que no hacer de la agricultura un usuario criminal del agua sin embargo la agricultura brasileña fundamentalmente es secano el tema aquí no es riego o no riego es el uso del agua en la agricultura y cómo yo mejoro la aplicación del agua en la agricultura de secano que es la que más contribuye a la exportación brasileña de productos y comodidades agrícolas después tuvimos una presentación de don Luis Tejada que es el director de AESIT nos habló de tres ejes estratégicos para el tema de agua el tema de infraestructura capacitación cultura del agua que AESIT confía plenamente en la gestión integral del recurso hídrico en la gradualidad en las intervenciones que ellos aprueban para que tenga algún tipo de escalabilidad de proyectos que ellos aprueban a lo mejor en un tamaño pequeño que después puedan ser reproducidos y aumentados en otra escala y de nuevo hizo mención y yo creo que con justo derecho del esfuerzo que ha hecho España con el fondo del agua para América Latina el segundo panel fue sobre seguridad hídrica y Rita Sesti nuestra gerente de agua para el Banco Mundial nos habló de los de nuevo que los grandes desafíos que tiene América Latina en agua pasan por dos temas uno los desequilibrios entre la oferta y la demanda que están relacionados con la distribución geográfica del agua y dónde está la oferta y dónde está la demanda y la temporalidad que existe espacialmente en los países de la costa pacífica y en el norte de México y en el sur de Argentina nos habló de que el Banco Mundial apoya la inversión y apoya la construcción de una hoja de ruta para la gestión integrada Carlos Mario Gómez nos hizo una acotación muy interesante que nos dijo que la realidad de los países desarrollados y los países en desarrollo es diferente Europa desarrolló una infraestructura hídrica a lo largo de los últimos 150 años América Latina en los últimos 50 años construyó lo que tiene prácticamente para 400 millones de personas en 40 o 50 años o sea que ha habido un crecimiento espectacular de la población y un crecimiento espectacular de la infraestructura hídrica y eso nos deja un saldo de muchos problemas pero creo que la diferenciación en términos de entender cuál es el problema de los países desarrollados y no desarrollados y las complejidades que tienen son diferentes Ramiro nos habló de nuevo de entender la complejidad del agua en América Latina y habló del tema urbano yo ahí eché de menos dos o tres asuntos primero que el desafío del agua urbana en América Latina creo que tiene una dimensión diferente porque hablamos de que tenemos coberturas que superan el 90% de la población pero gran parte de esa población recibe agua mala que no es continua y que no es siete días a la semana que no está clorada dos tercios de la población que vive en las zonas urbanas no recibe agua de acuerdo a la norma y ahí están el 25% que vive en zonas informales urbanas en los poblados pequeños en las periferias de las ciudades y el tema es cómo yo atiendo esa población que muchas veces no tienen ni voz ni tienen voto el desafío entonces es cómo yo atiendo a esa población que vive en las grandes periferias urbanas que han crecido fuera de los mercados legales de los servicios urbanos para la habitación Rita nos habló le preguntaron díganos dónde hay dos ejemplos importantes de gestión del agua que atienda a los temas de seguridad y que nos mencionó dos uno Perú y otro Brasil yo coincido son importantes y los dos tienen algunos elementos en común y unos elementos que los diferencian en común porque fueron criados con un concepto de agencia reguladora no es un gestor del agua sino alguien que regula el agua en el caso de Brasil esto es una agencia reguladora de lleno depende de la oficina de la presidencia de la república por encima de los distintos ministerios y como les decía regula cuatro cosas la cobranza la otorga la planificación y la organización y la participación a través de los consejos de cuenca eso es lo que hace la ANA en el Perú un poco diferente se crea una agencia tomando muchos elementos de Brasil pero colgadita del ministerio de agricultura lo cual lo pone debajo de intereses muy potentes que mueven la agenda del agua en Brasil por ejemplo el tema de agua potable y sanamiento no tiene una agencia reguladora nacional existen múltiples reguladores municipales estaduales de todo tipo pero en Perú si las hay y depende de la oficina del primer ministro y con mandatos definidos y con recursos definidos y eso está funcionando bastante bien en mi opinión para mejorar la eficiencia para crear planes optimizados de inversión que orienten la inversión pública yo creo que son dos ejemplos interesantes que habría que poner en valor y rescatar las enseñanzas que tienen estos dos países y creo que esa es una agenda pendiente después tuvimos una presentación del doctor Carrera nos habló del agua como una política de estado y habló de tres temas dice que esto se fundamenta en tres grandes pilares el pilar de la inclusión y que la expresión más notable de la falta de inclusión es la falta de acceso a los servicios públicos nos habló del tema de la resiliencia que necesitan las infraestructuras y los servicios vinculados al agua especialmente relacionados con el tema de desastres y cambio climático y nos habló del tema de la productividad y el entendimiento que tiene eso en el marco de los grandes desequilibrios territoriales entre la oferta y la demanda del agua y habló de que es muy importante hacer uso de la planificación hidrológica española que puede dar un enorme impulso a lo que debemos hacer nuestros deberes allá en América Latina y de la coordinación sectorial necesaria para atender los temas del agua como una política del Estado por último el último panel fue cómo construir consensos Liana Ardiles nuestra directora del agua de España nos dio una muy panorámica visión de lo que están haciendo acá en España cómo están construyendo eso a través de tres grandes pilares primero de un esfuerzo enorme que hizo España para ponerse al día en el tema de la planificación hidrológica robusta rigurosa seria compartida que son 10.000 medidas 20.000 millones y eso está manejando con diálogos que lleven a un consenso y un consenso que lleve a una política pública que se recoja en instrumentos legales eventualmente un decreto real en fin de que le dé la robustez legal que requiere este tipo de armazón que por cierto en el caso de la planificación española la planificación y los planes hidrológicos españoles se recogen en una ley en la gran mayoría de los países esos son indicativos y el papel aguanta todo en el momento que pasa la ley la cosa es diferente porque entonces hay que ver cómo estas cosas se cumplen o no se cumplen y cuál es el nivel de rendición de cuenta que tiene eso yo creo que si se pone en ley hay un tema de rigidez que después me crea otros problemas pero en muchos casos de América Latina el tema de la planificación hidrológica es un cumplo y miento cumplo porque lo hago y después miento porque lo pongo un estante y después utilizo de aquello lo que me interesa entonces en eso yo creo que hay que tener bastante cuidado Daniel Grave de Uruguay nos habló de que el plan nacional del agua requiere muchísimo tiempo muchísima participación que llevó a una resignación de competencias en el estado lo cual es muy importante Mauri nos habló de la dimensión política de la aprobación legislativa de estos instrumentos y nos dijo de que hay dos cosas claves uno sentar a los actores y el otro como dijo el presidente Arias negociar llegar a lo que se puede o sea que hay que ser ambicioso en las expectativas pero humilde en las realizaciones el doctor de la cámara nos habló del real politics en lo cual yo creo que es muy importante cómo se maneja la distribución de los riesgos y de los beneficios de la política hídrica las decisiones que se hacen en materia de hídrica que los instrumentos no son un fin en sí mismos son simplemente esos instrumentos después Liana nos volvió a retomar el tema del intercambio a través de CODIA como una plataforma y Maurín nos hizo una acotación final sobre el tema del Foro Mundial del Agua y bueno una invitación a todos a la participación y a retomar ese tema en la discusión que será en marzo del año que viene en Brasil en síntesis de todo esto y una nota más personal este es un tema común el tema del pacto si uno ve la propuesta que hizo Argentina recientemente el director del agua ya en las primeras dos líneas de su planteo hay que construir un pacto del agua en Argentina en Perú la misma cosa los nuevos gobiernos que llegan con nuevas propuestas se dan cuenta de que esto no puede ser una política de gobierno una política de Estado y que tienen que romper la balcanización que hay la fragmentación cada pequeña institución que se ocupa del agua tiene sus intereses dentro y fuera y no hay realmente un mecanismo efectivo de coordinación público público ahí hay una tarea pendiente se cree que eso se da por creando una comisión ad hoc con personas importantes pero no se le da recursos la gente no le sigue no hay rendición de cuentas aquello no genera obligaciones entonces la la coordinación público pública es un tema y la gente lo dice es la institucionalidad no no es que como yo me pongo de acuerdo con estos otros que tienen intereses diferentes yo creo que aquí es importante distinguir lo que son los policies de lo que son los politics que esa palabra en español y en inglés no son la misma cosa policies son las reglas de juego y en esas más o menos sabemos cuáles son que funciona que no funciona en distintos países allí esas recetas están allí politics es como interactúa la gente y por qué interactúa la gente qué mueve a la gente a tomar una decisión de un tipo o de otra y allí yo creo que hay cuatro o cinco temas que yo me atrevo a sugerir para esta reunión primero que ese tema de identificar a los actores muy bien de ese mapa de los stakeholders a quienes representan y qué intereses tienen y cómo yo construyo coaliciones entre ellos y ver cuáles son los intereses que los mueven por ejemplo los intereses asociados a la comunidad de regantes son muy fuertes y tienen objetivos muy claros pero aquellos en América Latina que no tienen servicios en las ciudades no lo representa a nadie y son muy numerosos quién representa a esas personas nadie quién representa a los grupos indígenas nadie creo que hay un tema que lo han mencionado muchos y yo creo que es muy importante el tema de la simetría de la información la información es opaca en el agua es opaca dispersa no hay un sistema nacional de información hay mucho dato pero a uno le entregan miles de tablas de datos pero yo no sé qué hacer con ellas los datos y convertirlos en informaciones útiles para tomar decisiones entonces la opacidad la opacidad en el tema de la información es clave y eso crea mucha desconfianza uno puede entrar en las páginas web de distintas agencias o confederaciones o empresas y encuentra mucho dato pero se pierde se vuelve loco la idea es crear hay un amasijo de informaciones donde nadie no puede hacer nada hay que interpretarlas y hay que ponerlas para que sean usables el tema de la participación es clave la participación no es simplemente ir a hablar con la gente la participación efectiva y porque la participación no es simplemente llegar a acuerdos que son todos ganos ganos porque esa participación es donde yo gano y donde yo pierdo y como negocio eso y allí ese es el tema el win-win siempre no funciona y eso pasa un poco por la construcción de confianza y ahí viene ese tema del dilema del prisionero de que se llega siempre a acuerdos subóptimos porque no tengo ninguna confianza entonces como la administración pública deteriorada amenazada por los medios de comunicación bajo la lupa hay muchas cosas como construye la confianza en la ciudadanía ese es un tema y las medias es muy importante en eso y por último de que cualquier pacto cualquier acuerdo requiere indicadores de monitoreo pero también que los monitores de esos indicadores también sean creíbles o sea no es simplemente que yo pongo yo pongo los números y yo mismo doy el seguimiento hay que tiene que haber una rendición de cuenta muy clara todo esto de la falta de coordinación público-público lleva a que un problema central es la de construir esa acción colectiva donde nos podamos alinear al final del día el problema de la acción colectiva donde todos podamos aspirar a un objetivo común donde todos podamos ponernos de acuerdo y allí hay diferencias entre lo que son instituciones con mayúsculas instituciones con minúsculas instituciones más pequeñas más sectoriales de cómo yo construyo algo allí no tanto las instituciones con mayúsculas que son los grandes pactos la democracia el federalismo la distribución de las competencias fiscales en el país esos son otros temas es como yo en lo concreto de las instituciones que yo manejo yo puedo construir esa relación de confianza y esos objetivos superiores que me lleven a un a ese problema central de cómo yo llego a una acción colectiva eficaz que eso es lo que yo creo que nos está faltando y yo creo que allí los instrumentos las herramientas que nos da el análisis de la economía política ayudaría muchísimo bueno finalmente pues yo creo que ha sido una jornada estupenda yo les agradezco pues su paciencia y bueno muchísimas gracias aplausos 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 aplausos